Música 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 Bien bailado, sí señor, bien bailado Qué bonito ¿Son todos los aplausos? Bueno, oyan la siguiente canción Música Música Ahora el día que avarece, yo quiero verte Hoy mi sonrisa termina tu cara transparente Ya que el día que ha pasado, el día que ha pasado, el día que ha pasado Si lo recibe mi familia, estaré contigo siempre Yo no sé cómo explica que tengo palabras, no me siento Pero aparte de adorantes, yo me envío y te respeto El mejor más que yo tengo y a tus gracias doy por eso Y si haces tus pasos, hoy que tú eres mi ejemplo ¿Qué dice él? Toma mi mano por prensa, no me suelte, ni de lo nuevo Caminemos siempre juntos, que no me, para que te dejo Si el día no se para, yo te empujo y te protejo En mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Ojalá ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 En el lugar Quiero mover mis brazos Como cuando De la diferencia Tengo a bajar y verme Olvidarme Y romperme No es tanto No es tanto llame Tiempo en tus Brazos fuerte ¡Ábrele! Tiempo en la Quiero ser Niña Siempre Toma mi mano Fuerza No me suelte Si me muero Camine Siempre juntos Quiero ver Para que me llevo Dime Para que pase Y pase En los años En tu cuido Por que me llevo No me suelte No me suelte No me suelte No me suelte En mi corazón En mi corazón Si eres Como tú Salve en mi cuerpo Muchísimo Muchísimas gracias Preciosa canción No me suelte No me suelte No me suelte No me suelte En tu cuido Y no me suelte Que me llevo En esta 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 Es solo por eso de ti Es algo que hace yo ¡Bachatero! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! 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 Esta idea que impure mi mente Que te vuelvo conmigo Que te va a volver a pasar Por eso ya es repetida Solo a mi ponte ya no me lo cae Ya sufrí yo yo ¡Ay, ay! ¡Oh! Que me quedo sola Y me olvido de tus cosas De tus ojos Me pones y un poco No quiero más en el vuelo Es la forma de locura Hipocresía de mal ¿Quién puede hablar del amor? Y de tu pelo ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Para la gracia y misión Para que salga de mi corazón Y sea alguien va a perder amor Yo no sé mucho ¿Quién puede hablar del amor? Quiere aprender, que le don de la mano ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién piensa? ¿Quién sabe de mi corazón? ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién no te hace un dolor? ¿Quién puede hablar de dolor? Y esa ropa ya se le dio